Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. En el calendario, en el calendario, en el calendario. 24, 36 o'clocking so far in this year. Lane number 7, number 1, Bravo from Venezuela. Another Lufthansa World Championship competitor 2013 in Moscow. 35, 26 o'clocking. Lane number 8, Tomega, Jaren Salva. Contribuido, Jaren Salva. There's your field for the men's 400 meters, finally. Young men, there's a menu off Trinidad, too big. That's what it's called for New Orleans. With a huge pair of four meters, that equals her season's best, which is number 3 in the world. Zilva is up. Turn this race now over to our start. Shantos and Dominican Republic also affected. Santos por el oro para tratar de darle a la República Dominicana su segunda medalla dorada en estos Juegos Panamericanos y arrancó la carrera. Luguelín en el carril número 5. Van en la primera curva y hasta el momento los principales favoritos están bien parejos. Ahí va Clemons por el carril número 3, tratando de ponerle presión temprano al dominicano Luguelín Santos. Recuerden que es una vuelta completa la que van a dar en este momento. Y ahí viene Luguelín por el centro. Vamos a ver a Luguelín con el remate en esta última parte de la carrera. Mucha fuerza viene. Va dominando hasta ahora Clemons. Viene Luguelín. Viene Luguelín por el centro. El dominicano Luguelín Santos viene por el centro. Medalla de oro. Baño de oro. Ahí está. Baño de oro para Luguelín Santos, señores. Y la algarabía se adueña del estudio de Digital 15 y de toda la República Dominicana. El muchacho de Vallaguana, señores, ha puesto otra vez el nombre de la República Dominicana en alto con un gran remate en los últimos 100 metros. Totalmente decisivo el remate de Luguelín. Su mejor marca esta temporada de 44-56. Una marca, Carlitos, de nivel mundialista. La que ha logrado Luguelín, que pondrá a sonar el himno de la República Dominicana, no nos ha defraudado la bala de Vallaguana y ha puesto en alto nuevamente el nombre de la República Dominicana. Miren ahí cuando comenzó a pisar el acelerador, a encender las turbinas. Miren, miren la fuerza con que viene ahí. Clemons se mantenía la cabeza, pero finalmente, bueno, está preparado, señores, como nunca, Luguelín. Clemons llegó en tercer puesto para quedarse con el bronce. Miren de nuevo aquí desde otro ángulo, miren la potencia, la fuerza con que viene Luguelín desarrollando toda su fortaleza y fue un remate soberbio extraordinario. Damas y caballeros, el himno nacional. Luguelín. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Dominican Republic. ¡Gracias! 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 Música para los oídos Sí señor, arriba República Dominicana Felicidades una vez más para Luguelín Santos Campeón Panamericano de los 400 metros Ahí estuvo Luguelín Apóyanos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram ¡Contamos contigo!